Bueno hola a todos gente, bienvenidos a un nuevo sorteo un poco distinto porque bueno está mi carita acá Y porque estoy hablando además, de fondo van a estar viendo los juegos que vamos a estar regalando Que van a ser 5, no les voy a decir los nombres para hacer spoiler Van a haber 3 ganadores Y además de eso a los primeros 10 que comenten acá abajo, acá abajo, viste acá abajo se comentan los videos, viste Bueno a esos 10 van a ganar un premio automáticamente por comentar así que apurate Y nada gente el sorteo se va a realizar, se va a sortear en realidad el 24 de diciembre así que estén atentos a San Pecheca Nos vemos Chau